15 peleas brutales en el mundo del fútbol, pero ¿peleas de verdad, amigo? ¿Hay buenas piñas o no? Si no hay piñas de verdad, yo no quiero este video, amigo. Quiero piñas de verdad. Empecemos por el exaltado Paolo Guerrero. ¿Paolo Guerrero era picante, chicos? Bueno, ¿es picante? Exjugador del Hamburg, recordado por los fans por dos incidentes. Su entrada deslizante contra el portero Sven Ulreich. ¡Noooo! ¡Un animal, amigo! ¡Criminalo el peruano! ¡Ulreich! Una botella a un fan. ¡Noooo! ¡Amigo, qué se lo decapita! ¡Miren ahí, amigo! ¡Botellazo, pum! Amigo, acá le pego la miedo a la cabeza, le digo. Menos mal el hincha no se lastimó. A diferencia de nuestro número 14, 2 de noviembre de 2017, Barcai contra el equipo portugués Guimache en la Europe League. Los equipos calientan, pero de repente se desata una pelea. ¡Sí, pico! Patrice Bra aparentemente fue insultado por sus propios fans y pateó a uno de ellos en la cabeza. ¡No! De pronto todo el mundo se estaba volviendo loco. Había que contener a los fans y Ebra recibió una tarjeta roja. Eso antes de comenzar el juego. No es sorpresa que el Marseille cancelara el contrato con él después del incidente. También nuestro siguiente momento termina en pelea. Es Italia en el año 2012. La Fiorentina jugó contra el Novara y a la media hora Adam Jajic fue sustituido por el entrenador Rossi. Al jugador no le gustó la decisión. Aplaudió sarcásticamente en directo. ¡Oh! Eso te decía recalentar, amigo. Que te aplaudan, te dé re joder. Reacciona a su entrenador, pero probablemente no esperaba esta reacción. ¡No! ¡Piña tiró! ¿Qué? ...pero probablemente no esperaba esta reacción. ¡Jome, tortazo! Rossi de 52 años saltó sobre su propio jugador y fue despedido del club al día siguiente. Sí, no sorprende, ¿verdad? Digo, no creo que sea la mejor manera de entrenar a un equipo. Sin embargo, no perjudicó su carrera. Consiguió un nuevo equipo unos meses después. Ya se la banca. ¿Sabes con quién se enojan los jugadores? El árbitro y bro tienen que aguantar muchas cosas de parte de los jugadores. ¡Llore, Chelsea, llore! ¡Llore, Chelsea, llore! El árbitro y bro tienen que aguantar muchas cosas de parte de los jugadores. Pero este incidente en la liga inglesa realmente fue demasiado. 1998. Arsenal contra Sheffield. Patrick Vieira recibe una falta. ¡Epa! El italiano Paulo Di Canio enloquece. Le sacan tarjeta roja y eso lo enfurece aún más. ¡El italiano Paulo Di Canio enloquece el gol! ¡Va! ¡Va! Pará, 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 pará. Que afloje el acting del árbitro, amigo. Que afloje. Que afloje. Pero, amigo, nunca vi a un árbitro con tanto acting como este, boludo. Dejate de joder. Furece aún más. ¡Mira, abuela! Incluso el árbitro no lo cree. Casi lo mismo sucedió en nuestro número. Puesto 11. 11. Solo que aquí, el árbitro fue el culpable. 2018, Chaperon fue árbitro de un partido del Nantes de la liga francesa. Activo en la liga desde 2004. Tiene una cara de loco, amigo, ese árbitro. Y supervisó más de 400 juegos. Pero entonces, de la nada, esto pasó. ¿Qué hace, amigo? Juegos. Pero entonces... Soy yo, se mete en la carrera del jugador. De la nada, esto pasó. El jugador del Nantes choca accidentalmente con él. El árbitro cae. Patea al jugador. Y el jugador del Nantes choca accidentalmente con él. El árbitro cae. Patea al jugador. Y entonces pasa algo absurdo. Le da amarilla a Diego Carlos. Y como era la segunda, se va del terreno. Echa el bro. ...de juego. Pero es un chorro, amigo de chabón. Es un chorro. Luego de una investigación, fue sancionado por seis meses y puso fin a su carrera. Claro, amigo, un chorro. Qué manera de dejar el mundo del fútbol. Emir Spaschik también se despidió de su club de una manera algo insólita. Leverkusen perdió el partido de la Copa de Alemania contra el Bayern Múnich. Y de pronto, de la nada. El defensor pelea con los comisarios y le da un cabezazo a uno. Todo esto porque supuestamente no dejarían entrar a su familia en la zona que había alquilado. Leverkusen canceló el contrato. Sí, no, no, no sorprende, ¿verdad? Pero les diré una cosa, amigos. Lo que hemos visto hasta ahora es de Kinder. No, no sorprende, ¿verdad? Pero les diré una cosa, amigos. Lo que hemos visto hasta ahora es de Kinder comparado con lo que sigue. Por ejemplo, el número 9. 1962, Mundial en Chile. La nación... Mmm, sigo copiando un Mundial en Chile. ¿Le da confianza? ¿Onde hay que ganar Brasil? ...se un anfitrión a punto de enfrentarse a Italia. Acabando, el comentarista británico lo describió como lo más estúpido, espantoso, repugnante y vergonzoso posiblemente en la historia del juego. ¿Pero por qué? Bueno, los equipos intentaron arrancarle la cabeza a sus rivales. ¿Qué? Esa de ahí es una tarjeta de rivales. Es piña una. Esa de ahí es una tarjeta roja obvia, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces no había tarjetas amarillas ni rojas. Así que el juego continuó así. En aquel entonces... ¡Se está encando a pala atrás, juez! Piña. Piña la cara. Así que el juego continuó así. Hasta que el árbitro inglés empezó a expulsar a los jugadores con ayuda de la policía. El partido pasó a la historia como la Batalla de Santiago y el árbitro Ken Aston inventó la tarjeta amarilla y roja unos años después. Seguro hubiera sido feliz al tenerlas durante ese juego. A ver, no esperas que los alemanes aparezcan en esta lista, ¿verdad? No son necesariamente conocidos por sus arrebatos emocionales. Pero en el año 2005 hubo una escena que pasaría a la historia. A ver. MSB Duisburg contra Colón. ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Anda cagada, amigo! Pasamos de ver un árbitro teatrero, ahora un técnico también con teatro. El entrenador Norbert Mayer le dio un cabezazo al jugador Albert de Strike y se tiró al suelo de la manera más dramática. ¿Y al jugador? Bueno, le sacaron la tarjeta roja porque el árbitro pensó que le había dado el cabezazo. Ay, como niños pequeños. Y hablando de niños, este recoge... Esta es buenísima, amigo. Esta historia es tremenda, amigo. Esta historia es tremenda. Pelota sintió toda la ira de Hazard. Chelsea contra Swansea City. Hazard quería hacer el juego rápido. Pero Charlie Morgan tuvo otra idea. Wow. That's inexcusable. Hazard literalmente pateó al... Oh. Coge pelotas. Ahora... Igual, yo voy a decir algo, ¿eh? Y sé que hay gente que me va a querer funar. Pero en un partido que estás con las emociones a 3.000, que vas perdiendo. No sé si ese pibe tiene 18, 16, 19. Está recontra caliente. Repito, está horrible. ¿Cómo le voy a pegar una patada al chico? Está muy mal. Está muy mal. Pero, amigo, en la cabeza de Hazard está recaliente el chabón. ¿Qué le te diga? Amigo, dame la pelota, pibe. Estoy perdiendo, amigo. Hazard literalmente pateó al recoge pelotas. Y lo increíble es que este tipo, después de este tipo, este gordito que está en el piso, amigo, que le pegó a Hazard, se hizo millonario, abrió una tienda de alcohol e invitó a Hazard a que pruebe uno de sus mejores tragos. Ustedes van a decir, eh, sí, eh, eh. Este gordito que está acá es este tipo, amigo, que era millonario y se usa una empresa de alcohol y vende tragos. Invitó a Hazard a que pruebe uno. El Gout. Ahora, ¿sabes quién no está en la lista? Messi. Porque, quiero decir, por lo general es amable, pero incluso él puede... Nah, Messi no pega, Messi no pega, Messi es bueno. ...de la cabeza de vez en cuando, como aquí, cuando agarró el cuello de este jugador de Roma. No, el cuello del jugador agarra la mano de Messi. Pero, como dije, no es nada comparado con las peleas y los demás momentos de ira. O nuestro número 6. Champions League 1995. Blackburn Rovers contra Spartak de Moscú. Llevamos solo 4 minutos de juego cuando pasa esto. David Batty y Graham Lassox, jugadores de Blackburn, se pelean. El árbitro solo observó con calma y los dejaron pelearse. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque se cruzaron. Te lo dije. Bueno, pero tampoco para tanto. Los jugadores son como niños pequeños. Pero nuestro siguiente momento no terminó de una manera tan tranquila. Newcastle contra Aston Villa en 2005. Villa marca su tercer gol y los jugadores del Newcastle estaban frustrados. De repente... ¡Tortazo en la cara, eh! ...y los jugadores del Newcastle estaban frustrados. De repente... Nick Bouger y Kiron Dyer están teniendo una pelea de box. Y recuerda, ambos estaban en el mismo equipo. Aparentemente, Bouger se quejó de que Dyer nunca le pasó el balón. A lo que Dyer respondió. Y dicho esto en la versión para niños, Bouger simplemente juega como popó. El árbitro les mostró a ambos una tarjeta roja. Y así el Newcastle continuó el juego. ¿Cómo cae la remera, amigo? O con solo 9 jugadores. Seguro hubo un ambiente de amor y paz en los vestidores al final del juego. Volvamos a Alemania para esta... ¿Cómo decirlo? Escena trascendental. Freiburg contra Frankfurt. El marcador 1 a 0. Solo quedan unos segundos de juego. Frankfurt intenta presionar para marcar gol. David Abraham corre ese strike y luego lo tira al suelo. Y comprensiblemente los jugadores de Freiburg saltaron de ira. Y sí, se podría decir que el entrenador pudo haber atrapado el balón y quitarse. Pero aún así no hay razón para tirarlo al suelo. Abraham tiene tarjeta roja y este jugador del Freiburg también por agarrarle la cara a Abraham. Por suerte nadie resultó herido realmente y la expresión facial de strike... Ay, no tiene precio. Amigos, hablemos de Diego Maradona. ¡Uh, el Diegote tiene que estar en este tope! El Diego es picante, amigo. El Diego es picante. ...que tampoco era precisamente un jugador inocente y tranquilo. En 1984 el... Esta es tremenda. Esto que van a ver ahora es tremendo. Es impresionante esto que van a ver. ...jugó en el Barça. Y en la final de la Copa de España se enfrentaron a su archirrival, Atlético de Bilbao. Un año antes el jugador del Atlético Goicochea le rompió el tobillo a Maradona. Así que el GOAT tenía cuentas pendientes. Maradona jugó bien, pero Bilbao ganó el partido. Después pasó esto. Maradona noquea a un jugador con la rodilla y patea a otros jugadores del Atlético. Noqueó un tipo, amigo. Noqueó un tipo. Como si fuera UFC. Ese fue su último partido con el Barça. Lo vendieron al Napoli y el resto es historia. Cristiano Ronaldo ya es una leyenda del fútbol que tuvo algún... Ustedes hay que entrar a Ronaldo. Es un tipo tranquilo. Como usted dice que pelear se pelea. Yo creo que es guapo, Cristiano. Si lo hace calentar, entra. Entra y entra rápido, amigo. Y entra rápido. ...estallidos emocionales durante su carrera. Al igual que Messi, no llegó a nuestro top 15. Pero este momento... Ay, bro. Te lo tengo que contar. ¡Eh! ¡Ese es el o el pibe! Pero este momento... Ay, bro. Te lo tengo que contar. Le tiró el teléfono de las manos a un fanático de 14 años. Nada comparado con este momento. Todo el mundo lo vio. Y por eso es nuestro número 2. Una falta legendaria. ¿Por qué se le puso? ¡Qué bien se la puso, amigo! ¿Por qué se le puso? Zidane le da un cabezazo a Marco Materazzi. Después de que insultara a la hermana de Zidane en la final del mundial. Y eso demuestra por qué no debes meterte con los franceses. Y nuestro número 1... Número 1... También es legendario, ¿eh? El jugador de fútbol más... ¡Estás tremenda! ...conocido por su insolencia. Eric Cantona. Nos dejó entradas rudas. Le lanzó un balón a un árbitro. Y su incidente más famoso. Patada de Kung Fu contra aficionado de Neverton. ¡Oh, my goodness me! ¡He gets... ¡Kick! ¡He's punched! ¡Kick! 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 ¡Qué la patada que le metió al hincha rival! ¡Qué la patada que le metió! ¡Seguí hablando! Le dijo. ¡Seguí boqueando! ¡Seguí boqueando! Probablemente... No hablas más, pibe. Te ahora necesites algo para reír, ¿no? Bueno, ¿por qué no ves este video sobre los penaltis más divertidos? Amigos, gran video me recomendaron, ¿eh? ¡Gran video, muchachos! Estuvo muy bueno. Muy bueno este video. Estas 15 peleas o momentos brutales en el mundo del fútbol. Sí, señor. Así que, muchachos, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y dejar su like si no está tipo de video, muchachos. Lo único que tienen que hacer es fácil, es gratuito, háganlo. Los quiero mucho. Adiós. A ver, chicos, a ver, otro más, gordo, otro. Sí, chicos, siempre hay otro, amigo. Siempre hay otro. ¿Cómo otro, Naime? Siempre hay otro. Tranquilo.